Módulo 2 Consiguiendo cosas ¿Me pone un café con leche, por favor? Aprende Pedir en un bar o en un mercado Bueno, ¿qué vais a tomar? A mí ponme un mosto, Emilio Yo también un mosto, Emilio Dos mostos No, perdón, mejor un zumo de piña para mí Y de pincho un montadito de lomo, por favor Cuando entras en un bar o en un mercado El camarero o dependiente pregunta ¿Qué vais a tomar? ¿Qué quería? ¿Qué te pongo? Hola, ¿qué te pongo? Ah, buenas ¿Qué te pongo? Pedir en un bar o en un mercado Para pedir en un bar o en un mercado puedes decir Quiero, quería Yo quiero un vino blanco ¿Me pone? ¿Me pone un café con leche? Ponme Ponme un mosto Me trae Me traes otra cerveza Tráenos Tráenos otro vino Me das Dame Me das una docena de huevos A mí ponme un mosto, Emilio ¿Me pones un vaso de agua? Tengo mucha sed Hola ¿Me pone medio kilo de manzanas, por favor? Quiero las verdes mejor También puedes decir directamente lo que quieres Pues una caña y otro pincho de tortilla Una lechuga y unas zanahorias Para suavizar la petición y ser más educados Usamos Por favor ¿Así está bien? Ah, ponme dos más, por favor Verbo poder ¿Me pones otra caña? ¿Me puedes poner otra caña? Para preguntar Para preguntar por cosas en un bar o en un mercado Usa Tiene, tienes, tenéis ¿Tienes plátanos de canarias? Hay ¿Hay tortilla? ¿Tienes croquetas? Sí, muy ricas De jamón Y ahora un poco de gramática Presente de indicativo Irregularidades O UE Recuerda el cambio O UE Que hacen algunos verbos en presente de indicativo Como modelo Aquí tienes el verbo poder Yo puedo Tú puedes Usted puede Él puede Nosotros podemos Vosotros podéis Ustedes pueden Ustedes pueden Ellos pueden Fíjate en que Fíjate en que la primera y la segunda persona del plural No cambian la raíz El resto de personas Cambian O Por UE Se forman igual Volver Dormir Contar Recordar En un bar Necesitas este vocabulario En el bar Un café Un té O una infusión Un zumo de naranja Un refresco Un vino tinto Un vino blanco Una cerveza Un mosto Ir de pinchos Las tapas O pinchos Son pequeñas cantidades De comida Que se sirven Como aperitivo En casi todos Los bares españoles Para acompañar A la bebida Estos son Algunos De los pinchos Más habituales En los bares españoles Un pincha Un plato de tortilla De patata Unos calamares Unas croquetas Un montadito De lomo Unas patatas bravas Una tosta de jamón En el centro y norte De España Suelen llamarse Pinchos En el sur Tapas Una ración Una ración Es más grande Que un pincho O tapa Y suele compartirse Los fines de semana Los fines de semana Es habitual Comer O cenar De pinchos Ir de pinchos Es un rito social En un mercado Necesitas Este vocabulario Una manzana Una manzana Una naranja Un plátano Un tomate Una zanahoria Una cebolla Un ajo Una patata Un huevo La carne El pollo El pescado La leche El queso La pasta El arroz El aceite El vinagre La sal El azúcar Cuando pedimos alimentos Y bebidas Es habitual Decir la cantidad Estas son Algunas De las expresiones Más habituales Un kilo De tomates Medio kilo De naranjas Un litro De aceite Una docena De huevos Una botella De leche Una bolsa De patatas ¿Qué te pongo? Hola Me ponen Medio kilo De manzanas Por favor Y para terminar La jota ¿Te acuerdas Del problema Que tenía Guay En el mercado? Tienes Aos ¿Eh? Aos Aos Ajos Claro ¿Cuántos quieres? Exacto Guay no pronunciaba bien La letra J Para pronunciar La letra J O la letra G Seguida de E O I Se pone la parte posterior De la lengua Junto a la garganta Como en el siguiente dibujo Como en el siguiente dibujo Ajo Jamón Naranjas Gente Vegetariana Gimnasio